Si supieras que hace mucho que dejé yo de quererte Y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte Pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir, ir muy lejos Y ahora que me miras, me preguntas Si te quiero, ya no te quiero Te quise mucho, cuanto te quise Que hoy al que amo contigo tiene un parecido Pero distinto el sentimiento Porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo Yo te quise como a nadie Y jamás lo he negado Pero ahora es muy distinto Él me ama y yo lo amo Él ya sabe que te quise Y también que te he olvidado Que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir, ir muy lejos Me enseñó también a perdonarte Y a quererlo Yo te quise mucho, cuanto te quise Que hoy al que amo contigo tiene un parecido Pero distinto Pero distinto En sentimientos Porque él es bueno Y tú sigues siendo el mismo Pero distinto En sentimientos Porque él es bueno Y tú sigues siendo el mismo